ubicada aquí en el boulevard centroamérica un accidente porque un camión del ejército llegaba ahí con un grupo de militares i i i lo reconoció lo que dijo lo reconoció vamos a ver fabrizio si podemos recatar esa parte que dice el presidente del sindicato para ver si es cierto que esto fue un accidente y si no pues contarlo como él lo cuenta vamos a ver si lo si lo podemos sólo la sólo el bay en la parte de donde él está hablando y si dice si fue un accidente o qué fue lo que pasó ahí lo tenemos institución estatal lo querían sacar vestido de militar en un carro de un hotel y atropellando un compañero nuestro acá de la área de teléfonos públicos el compañero se llama ulises peña como fue que lo atropelló y cuando lo atropelló y le dice le pasa encima del carro todavía la gente se opone a que no le pasa el carro y la llanta de atrás todavía le vuelven a pasar el vehículo del carro tenemos toma nosotros tenemos los vídeos en conducir lamentablemente la misma gente de las fuerzas armadas bueno habría que ver si esto no fue un accidente es la versión de ellos realmente mente el grupo de personas ahí explicaban que se trataba de un accidente y la misma compañera wendy funes que cubría la noticia no a la justicia que tampoco la podemos ocultar si hubo atropello no lo podemos ocultar nadie está aquí para ocultar atropellos de una de cualquier parte escuchamos lo que dice wendy los sindicalistas de la empresa hondureña de telecomunicaciones denunciaron hoy que miembros de las fuerzas armadas hirieron a un empleado de esta institución estatal lo quería sacar vestido de militar en un carro de un hotel y atropellando un compañero nuestro acá de la área de teléfonos públicos el compañero se llama ulises peña como fue que lo atropelló y cuando lo atropella le dice le pasa encima el carro todavía la gente se opone a que no le pase el carro y las llantas de atrás todavía le vuelven a pasar al vehículo carro tenemos toma nosotros tenemos los vídeos en conducir lamentablemente la misma gente de las fuerzas armadas el estado del pueblo grave los sindicalistas anunciaron que denunciarán este hecho y que su compañero se va a hacer este debate entre la vida y la muerte hoy la denuncia la van a hacer tenemos nuestro grupo de abogados tenemos por parte legal y creo que se tiene que hacer justicia wendy funes abriendo brecha